A consecuencia de la falta de cuidados de la población durante las festividades de cierre de año, Adán Monroy, director municipal de salud, informó que la segunda semana del 2021 arrancó con una alza de contagios considerable. La ciudadanía, a pesar de los múltiples consejos que se les han brindado y decirles que no podían hacer reuniones sociales, en muchos lugares se han estado dando ese tipo de eventos y esto nos llevó a números que oscilan por encima de los 250, 280, cuando teníamos en el mes pasado un promedio menor a los 200 en el número de casos. Destacó de igual manera que el número de hospitalizados también se ha mantenido al alza conforme al número de casos positivos, en tanto a la nueva cepa de COVID-19, afirmó que esta representa sin duda alguna un riesgo para los cabos, pues es sabido que el primer caso que se registró en el municipio el año pasado fue a causa de un vacacionista. Esa nueva cepa ya se detectó en la Ciudad de México, obviamente viene también del extranjero y aquí tenemos la fortuna de recibir turistas y mover lo que es el turismo internacional, pero también tenemos el riesgo de que nos pueda llegar también esa nueva cepa. Mencionó la importancia de que la población se cuide, de lo contrario y ante el aumento de casos, la Mesa de Seguridad Estatal puede retroceder el sistema de alerta sanitario para el Estado y por consiguiente para los cabos. Manifestó que los operativos de manera conjunta con Policía Preventiva, Tránsito Municipal, COEPRIS, Inspección Fiscal y Protección Civil continuarán tanto en el transporte público como en espacios públicos. Pero por desgracia la gente sigue sin entender, pese que muchos han sido sancionados y multados, y eso tiene al municipio a unos días o casos de cambiar de semáforo amarillo a naranja. Finalmente dijo que el llamado es simple, tenemos que cuidarnos. Si cada uno se cuida y cuida a los que quiere, de manera indirecta se logrará cuidar al resto de la población. Por ello hoy en día el uso de cubrebocas es obligatorio en todo el Estado. Con imágenes de Julio Parra, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.